Y yo me quedo sola. No sé a dónde ir y no sé qué hacer. Al parecer mi padre vuelve mañana, pero... aún así me siento un poco desesperada porque... realmente estos días me he sentido tan sola. He sentido que ya no puedo y que las fuerzas me faltan. Vengo a ti porque sé que solamente tú me puedes ayudar. Por favor, ayúdame porque siento que sola no puedo. 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 se haga. Pues no sé, dame una solución para eso. ¿Siempre va a ser así o qué? Pues me voy a ir de la casa. ¿Pero por qué? Pues ¿qué te importa? Me voy a ir y ya. Pues me importa porque eres mi marido. Tengo otra familia. ¿Qué? Otra mujer, otros hijos. ¿Pero cómo? Sí, todo este tiempo que estuve ausente. ¿Es por eso que te íbamos? Sí. ¿Y nuestros planes? ¿Qué planes? Ya me planes contigo. ¿Y nuestra hija que va a estar con ella? Pues no me importa. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Por qué están discutiendo? Dile por qué estamos peleando. Te voy a ir de la casa. No, pero dile por qué. Tengo otra familia. ¿Pero por qué me estás diciendo esto que te hace nosotros lo que importamos? No, ya no. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo me voy. A ver si hubiera sido diferente si no hubieras nacido. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Nada, no vamos a hacer nada. Yo ya no miraba venir todo de eso, solo que no te lo había dicho. ¿Pero cómo te vas a atender así de rápido cuando? Pues que ya nada le importa. ¿Y qué pasa conmigo? Ya tampoco me importa. La espiritura. ¡H thrust! ¡Horno! ¡Horn conmigo! ¡Horn conmigo! ¡Horn conmigo! ¡Horn conmigo! Gracias. 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 ¿Cómo fue un accidente? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser mi papá! ¿Qué le pasó? ¿Que alguien pedí el accidente? ¿Qué le pasó un accidente? ¿Cómo fue un accidente? ¿Cómo puede estar pasando eso? Él está vivo. Él está bien. ¡No! ¡El incidente está muerto! ¡Debájate de ahí! ¡Todo es tu culpa! ¡Vete! ¡Pero, por favor! ¿Por qué te tenías caído? ¡Puedo haber sido tu culpa! ¡Cuanto no te hubieras quedado! ¡Dios! ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? ¡Papá! ¡Te te dije que te levantaste ahí! ¡Pero! ¡Te dije que te fueras! ¡Pero eso te pasó! ¡Nacé de aquí! ¡No hubieras quedado mejor que no hubieras nacido! ¡No! ¡Nacé de aquí! ¡No hubieras quedado mejor que no hubieras nacido! ¡No hubieras! ¡No se te buscá! ¡No hubieras quedado mejor que no hubieras nacido! ¡Nacé de aquí! ¡No hubieras nacido! ¡Nacé de aquí! ¡No hubieras горазud! ¡No hubieras cántias! A veces cuando llega la tensión Miro al cielo y trato de escuchar su voz Que su estalla no responde a mi clave amor Ay, parece que él ignora mi dolor Te pregunto muchas veces dónde estás Te pregunto cuándo mi angustia pasará Te pregunto mi insistente creador Cuando el mar rojo se abrirá a mi favor Trago el cielo sin respuesta La aflicción es más grande que ahí Aunque busco su presencia Ya no hay fuerza Solo reina el dolor Yo doy fuerzas al cansado Y multiplico las fuerzas al que no tiene ningún Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes plajean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águas Correrán y no se cansarán Y caminarán y no se fatigarán ¿Por qué salgas? Padre bueno Pero me diste estar conmigo en la prisión ¿Por qué callas? Yo en mi esperio Pelea por mí Por mi reventa Ya no hay fuerzas Tengo miedo No hay amigos No hay parientes No hay reventa Estoy sola No hay salida Necesito Necesito Tu presencia Ven a mí ¿Por qué tardas? Padre bueno Yo nunca te he dejado Prometiste estar conmigo en la prisión Nunca te he dejado Y te he dejado ¿Por qué callas? ¿Por qué callas? Yo en mi esperio ¿Por qué? Pelea por mí Por mi reventa Yo ya vencí a ti Ya no hay fuerzas Son reventas fuerzas Tengo miedo No se turbe tu corazón No hay amigos No hay parientes Donde ir Yo soy tu reventa Estoy sola Prometí estar contigo En la angustia No hay salida Yo soy tu reventa Yo soy tu reventa Necesito tu presencia Y yo soy tu reventa Y yo soy tu reventa Y yo soy tu reventa Con mi reventa Pelea por mí Con mi reventa Yo ya vencí a ti Yo ya vencí a ti Ya no hay fuerzas Yo reventa Yo recuerdo tus fuerzas Tengo miedo No se turbe tu corazón No hay amigos No hay parientes Donde ir Yo soy tu reventa Estoy sola Prometí estar contigo En la angustia No hay salida Yo soy la fuerza Necesito tu presencia Para ver a mí Por sí